Hola buenas, en este vídeo veremos a tirar a Konosua que tenemos la collab con Overlord y hay cinco personajes para sacar. Bueno, el albedo también está, pero lo ha sacado ya gratis que te hagan por hacer la collab. Entonces tenemos 41 summons gratuitos y voy a empezar a tirarlos ya, pues tenemos bastante que tirar. Y una apuesta hecha de a ver cuántos de los cinco estrellas del banner, sacamos. Tiene su animación y todo el banner. Vale, otro aquí, nada. Así que, fuera. Me salen nuevos hasta de una estrella, el tiempo que hace. Aquí no tiro. Desde la Wacom Damatch. Que estas son las gemas que me sobraron. Ojo, esto que sale algo, ¿no? Dame una Megumin, va. Dame una Megumin y todos felices. No, tú no eres una Megumin. Tú eres la Rhin. Perfecto. Para la almacén. No es siempre buena, ¿no? Los del chat lo dirán, pero algo ha salido. Tiramos diez más. Esto pinta absolutamente nada. Sí, es en el Konosuba. Hay collab con Overlord. Te regalan a la Albedo por hacer el evento. Así que, si quieres la Albedo, pues, traje. A buscar a la Albedo. Que gratis. Deja, hay un cuatro estrella en este. Pues me van a salir uno antes y ya no te dan otro. Imagino que es eso, ¿no? Tiene el single. Ah, vale. Pues en el single. Sí, es en el single. Pero es garantizado uno de los de la collab. No, ¿verdad? Es un cuatro estrellas. Alguien sale. Y... ¡Otra vez! A ver, mira que hay gente para salir. Me tiene que salir la misma dos veces. Está la mierda, juego. No hay personajes en el puto juego. Habrá más de cien ya. Distintos. Me sale la misma dos veces. Bueno. Muy bien. Los siguientes vamos a tirar. Tickets. Estos no los voy a tirar, vale. Pues son de tres estrellas. Y vamos a tardar mucho. Estos sí molan más, ¿no? Los 16 tickets de cuatro estrellas los tiro. ¿Por qué? Porque me apetece tirar. Que peamos rápido porque sabemos que cuatro estrellas. A ver quiénes son. Una Erika. La que... Le cambiaron ya la voz, ¿verdad? Le cambiaron ya la voz a esta, ¿no? Esta está desde el principio de los juegos. La actriz esta. Y no la tenía, en serio. Sí, le cambiaron la voz porque la lió. La actriz de voz, ¿eh? Me mató con gola. Esta es la nueva. O sea, me mola bastante. La Mel. No sé si fuera, ¿no? Pero... Es... Un personaje. Esa buenísima. O bien. Ahí va a calentar el... El cajón de personajes. Buah, esta la tengo desde el principio. Pues hice... No sé si la saqué del reloj a esta. Esta recuerdo... No sé si era buena esta. Pero recuerdo cuando... Este es de las tierras. No sé. Me recuerdo que estaba por ahí. Una de las tierras. No recuerdo que era buena, ¿no? Era otra. Era la ninja, Chris. La que era buena. Esa no. Era otra. Será por Chris. Pues nada, otra Chris. Vale, ¿qué más? Esta es la básica. Esta también estaba desde el principio. La Rue. Ya la tenía. Un Kazuma. El básico de inicio del juego. ¿Lo tenía? No tenía el Kazuma básico. Bueno, vale. Ahora ya lo tengo. Este no se lo... Este... Bueno, pero esta es la ninja, Chris. Y no el Mitsurugi ninja, ¿no? Pero bueno. Otro nuevo. Siete más. Esta tampoco la tenía. La Axis Heads un día. La Axis Heads esta, la de la derecha, era la que era buena. Como healer. Esta. Pero no la básica. Esta es la básica. La Cielo. No me hablaba del nombre antes, ¿vale? Un burro. La M. Cuatro días más. Bueno, la Loli ya definitiva. Akomego. Hay gente que estaba con este personaje que no querían otra cosa. En su vida. Levanta ni medio pie del suelo. Buah, esta era malísima. Buah, esta era malísima. La Juega de... Esta era malísima. Esta salió cuando jugaba yo al juego. Esta también salió cuando jugaba el juego. No sé si la tenía o no. Sí, la tenía. Tenía. Y mira, el que va con la... Con la gris. De tesoro. Vale. Y ahora vienen las gemas. A ver si salen los de la collab. Porque todo esto no ha salido... De momento no ha salido ni uno de la collab. Obviamente con los tickets ni van a salir los de la collab. A ver. ¿Dónde están los summons de la collab? Que son... Estos son de Pagos. Estos no son aquí. A ver. El Pity de 250. No sé si llega al Pity. Creo que no. No, no llega al Pity ni coño. Pero vamos a ver. Tengo para... Casi 200. Será, ¿no? Sí, casi 200. 190 o así. Vamos a ver si sacamos algo. Tercer summon. Nada. F. Ya sabéis que... Prefiero que no me salga nada para cargar el karma positivo, ¿vale? Segundo summon. F. Tercer summon. Ojo. Un bicho. No tenía que ver que haya salido el... La rata gigante esta, ¿no? Va a ser de... La collab, ¿no? A ver. ¿Quién es? La darkness. Vale. Bueno, ha salido uno de los tres. Del barn. Bueno, esta tampoco la tenía. El traje es muy da para... Para darkness. Vale, ¿no? Me han dicho. Por el traje. Y... Nada. Otra rata. Qué raro es el nique. Bueno, es lo que hay. Está de mantenimiento. Está de mantenimiento el nique. Estamos esperando. En verdad, estamos farmeando karma aquí. Para luego tener suerte ahí. A ver. Voy a ser el último, claro. Y... El Ainz. Bueno. Le damos dos. Le damos dos. Que sí, que sé que es el bueno este. Pero es igual. Los quiero a todos. Son cinco más la albedo, seis. Pero la albedo es gratuita. Pero hay tres en este banner y dos en otro banner que sale a futuro. O sea, en este banner tiene tres rate up. Y los dos están como... Que no puede salirte. Random. Pero no están en rate up. Otra que no tenía. Ahí viene otra rata. A ver. Me gustaría más que saliesen las que no están en rate up. ¿No? El primero. Bueno, mejor. Así me sale el skip. Rápido. Otra vez tú. Te mola básica. Madre mía. Fuera. No tenía la básica. No la tenía. Bueno, no sé si es la básica. Creo que no es la básica. No, es científico. No es la básica. Es otra. Sí, pero RIM para todos. Bueno, nos quedan 34 mil enemas. Otra rata. Dame un múltiple. Dame más de uno. Uno. Bueno. Y... Otra rata. Muy bien. Diez múlti más. Nada. 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 No, creo que de media está bien. O sea, no... La media es la normal. La media es la de cuatro estrellas, eh. No es ni muy alta ni muy baja. Esto, así decir, esto ya lo ha empezado a ir ahí. Malos pools. Vamos. Madre mía. la habéis roto la máquina la habéis roto encima ha sido no puede faltar el mítico de un cuatro estrellas no, un tres estrellas en este juego el mítico sumo bueno, nos quedan pocos ya este está súper vacío otra vez no sé qué es el fondo hay súper vacío de gente es que no hay nada madre mía otra vez el súper vacío es el peor sumo en que hay el que no hay no hay ni la hay solo dos personas en el fondo pues aquí hay algo más hay dos personas más aquí va a haber algún cuatro estrellas más pero o sea, al menos no hay uno hay cinco o seis pero no buscamos cuatro estrellas, ¿vale? pero no buscamos tres estrellas que diga ya no me va perfecto dos más otro vacío bueno, estaba vacío pero mira han salido cinco así que es falso último sumo que me tienes pinta de que también está vacío pues menuda rachita que se ha marcado al final ¿no? para rematar bien el vídeo vale pues hasta aquí van a ser mis sumons en Konosuba hemos farmeado bien el karma lo tenemos bien cargado el karma ¿vale? para que salgan buenas cosas en otros juegos así que hasta aquí va a ser este vídeo si os ha gustado ya sabéis dadle like al vídeo suscribáis al canal si queréis ver más vídeos de otro juego gacha en general que jugamos aquí en el canal y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch, mi Twitter mi Discord y mi canal se pondrán donde subo todos los directos de Twitch a YouTube así que hasta aquí este vídeo y nos vemos por su vídeo chao ¡Gracias!